A mí debe un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí canté un bambuco de esos que llegan al alemán Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá ¿Por qué pasa con arca? Con arca Es muy, es bonita, bonita, bonitísimo Es bonita Bonita ¡Guau! ¡Guau! Dios, ¡Guau! Onde están las a punchwietas ¿Ani? Hola Ami Vamos a para fluir ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! La experiencia en Ibaqué fue genial, el hostal fue muy agradable, la caminata a la cascada simplemente fue espectacular y en el grupo de personas había siempre algo que reír. Hola, mi nombre es Naomi y soy estudiante de Nueva Lengua. La semana pasada, fui a Ibaqué y me gustó mucho el viaje. La única cosa que no me gustó fue la larga bus, pero bueno, no puedo hacer nada de eso. Pero, además de eso, me gustó visitar otros lugares y explorar otros lugares. Y me gustó un viaje muy agradable a la cascada. Y me gustó mucho más, pero es muy agradable. Me gustó mucho más, pero me gustó mucho. Y me gustó tamales. Y también, ¿qué más te gustó? Me gustó el pool de Playa de Hawaii. Es muy agradable, muy agradable, muy agradable. Yo me gustó mucho, muy agradable. Me gustó mucho, muy agradable, me gustó mucho. Y me gustó mucho, con todo el hotel, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y también, mi hostal fue muy agradable. So, I would totally recommend it to everybody. Disfrute mucho el viaje a Ibagué. El viaje fue muy interesante y bien organizado. Creo que la mejor parte es que puedo conocer y hablar con Du y los otros estudiantes de la escuela. Me gusta mucho la caminada a la cascada. Fue muy impresionante. Me gusta mucho la caminada a la ciudad. Y me gusta mucho la comida. Y me gusta mucho la comida. Y me gusta mucho la comida. Me gusta mucho la florida jamaica. Y me gusta mucho la comida. Y me gusta mucho la caminada. Y a un par de nos fuimos en el pool. So, eso fue increíble. Y a un par de mariposas. Y aves. 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 Y aves.